en el informativo del eje cafetero. Sí, es Radio Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Es televisión digital, es Rizaralda TV en vivo y en directo también a esta hora de la mañana y redes sociales para Colombia y el mundo. Nuestro invitado en este momento el profesor zootecnista, especialista en planeación estratégica, Juan Diego Patiño Ochoa, precandidato a la gobernación de Rizaralda por el Partido Liberal. Doctor Juan Diego, bienvenido, buenos días. Álvaro, muy buenos días a Fermín, a Germán, a todos los oyentes. Feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Faltan cinco meses y medio prácticamente para que... Pensé que faltan cinco para las doce. No, para las elecciones, para las doce, falta todavía un poco más para que se acabe este año que entre otras cosas está volando, está corriendo el tiempo. ¿Cómo ha sido, Juan Diego, esa experiencia de esa candidatura a la gobernación luego de haber sido diputado de este departamento? ¿Cuál ha sido esa receptividad en los catorce municipios? Porque un candidato a la gobernación de este departamento tiene la fortuna de recorrerse no más catorce municipios. Yo me imagino por ejemplo, las candidaturas a la gobernación en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, que son candidaturas que se hacen en helicóptero. Pero digamos que acá tenemos un departamento relativamente pequeño en donde permite que un candidato pues le dé la vuelta. Incluso recuerdo que en la candidatura de Sigredo Salazar, en un día, en un día recorrimos los catorce municipios del departamento de Risaralda, en un domingo desde las seis de la mañana hasta las once de la noche. ¿Cómo ha sido esa receptividad y ese recorrido por todos los catorce municipios? Germán, por fuera de micrófono nos contaba que ha sido una experiencia muy grata, muy bonita, enriquecedora también porque hemos aprendido muchas cosas de este departamento en esos catorce municipios en Occidente con una asociatividad fortalecida, con un campo robustecido, con un campo que queremos mejorar esas condiciones y en esta área metropolitana pues obviamente un trabajo constante de la mano de la comunidad y ha sido algo bien bonito y enriquecedor, es un proceso que creo yo va sumando de una manera importante y que en esa sumatoria se escuchan voces de respaldo y además unas voces de construcción de propuestas muy interesantes. ¿Qué es lo que usted siente a la gente más le preocupa en este departamento de Risaralda? Germán, aquí y creo que en todo el país hay una incertidumbre por lo que ha acontecido digamos en las últimas elecciones políticas, la presidencial y esa incertidumbre se siente y trasciende a todas las clases del país. En el departamento de Risaralda no es aparte esta incertidumbre que se siente de los trabajadores hasta los mismos empresarios tocando la puerta sin saber qué va a ocurrir y qué va a acontecer con tantas problemáticas que se vienen teniendo y obviamente pues el respaldo y la necesidad de que desde las regiones, desde los territorios se puedan impulsar procesos productivos, se puedan generar condiciones para que el empresario siga produciendo de buena manera. Ese es el llamado que yo he evidenciado en este proceso político. La reforma de salud que está planteando el gobierno nacional ya tiene 21 artículos aprobados en bloque. Dentro de esos 21 artículos hay un capítulo en donde se le dan facultades al presidente Petro, el gobierno nacional, para establecer un mecanismo directo de atención a la gente del campo, que ha estado ausente de una muy buena atención en el campo de la salud. Si se da esa situación y el gobierno ponga los ojos de la gente en el campo, no solamente para el tema salud, sino para todas las otras dificultades que ellos tienen, ¿hay cómo sería ese complemento siendo usted gobernador del departamento? Es decir, su propuesta en el campo de la salud. Hombre, Germán, primero aquí hay que hablar que hay una red hospitalaria del departamento de Risaralda que hay que fortalecer, hay que trabajar de la mano de los distintos hospitales públicos que tenemos en el departamento de Risaralda. Y le pongo un ejemplo, usted habla de la gente del campo, una gente que tiene que ser trasladada en este momento desde ese primer nivel de los municipios del occidente hasta el tercer nivel, seguramente el Hospital Universitario San Jorge. En algunas ocasiones, pero los dejan en la Virginia, los llaman a la Virginia que es un segundo nivel. Exactamente, exactamente lo que quería. Exactamente es el tema que quería tocar. ¿Cómo poder articular con un hospital que de verdad preste un servicio de segundo nivel integral, como el San Pedro y San Pablo en la Virginia, para que puedan recepcionar las personas que no tengan una complejidad más alta o mayor y no tengan que llegar hasta el San Jorge a esperar que haya una cama o a esperar que los atiendan porque el centro hospitalario de tercer nivel del departamento se encuentra colapsado. Entonces es articulando de esa manera con la red pública hospitalaria que podamos prestar un mejor servicio y una calidad de la prestación del servicio y oportunidad también en ese servicio de salud. Y es articulando con esa red hospitalaria. Yo creo que hay que fortalecer lo que hoy tenemos en el departamento de Rizaralda. Aquí la propuesta es llegar a construir sobre lo construido y si tenemos herramientas desde el orden nacional, pues fantástico, porque se va a hacer más fácil la consecución de recursos y la aprobación pues para que esta red hospitalaria se fortalezca de una mejor manera. Pereira es una ciudad que es muy autónoma porque digamos está la descentralización en el tema de la educación, pero digamos los gobernadores históricamente han puesto mal los ojos en el occidente, incluso en Dosquebradas, Santa Rosa, Marsella, pero digamos Pereira, que es la capital, también requiere del apoyo del gobierno departamental para todas esas iniciativas. ¿Usted qué está pensando hacer por la ciudad de Pereira de Cegosnado? Bueno, Germán, aquí hay un tema bien interesante y es que las inversiones cuantiosas que se piensan generar van a estar en Pereira seguramente. Y hablo ejemplo, vías del Samán, es una concesión vial que nosotros queremos que se ejecute en este territorio departamental y las obras de movilidad y las obras de impacto van a ser cerca a Pereira o van a ser en el municipio de Pereira. Doble Calzada, Cerritos, La Virginia, Doble Calzada, Avenida del Pollo, intersecciones viales importantes entre Pereira y Cerritos, son unas condiciones para mejorar la competitividad y la movilidad del municipio de Pereira. Y es una inversión cuantiosa que generará el orden departamental en una concesión, vuelvo y reitero, que se firmó el año pasado entre la gobernación del Valle del Cauca, la gobernación de Risaralda y el orden nacional. Asimismo, en salud, nosotros tenemos la joya, que llamo yo, de la corona, que es el cuarto nivel hospitalario o la alta complejidad, también para invertir cerca de 600 mil millones de pesos, dinero del orden nacional, que la gobernación direccionará al municipio de Pereira, donde vamos a tener una prestación de servicio regional de esa alta complejidad. Y yo creo que eso hay que mencionarlo porque el municipio de Pereira, como usted lo decía, Germán, es un municipio bollante, es un municipio que tiene una capacidad de inversión importante para realizar en este solo municipio, pero que la gobernación de Risaralda también acompañará con este tipo de inversiones importantes para mejorar condiciones como la salud y la movilidad de los periranos. El Centro de Ciencia y Biodiversidad, CIVI, que se construye aquí, que se proyecta en Dos Quebradas, es un proyecto que se gestó desde la pasada administración del gobierno departamental. El departamento viene asignando recursos. Ustedes apoyaron recursos también en la asamblea departamental. Ese proyecto, desde qué óptica lo está mirando, lo está proyectando, que es tan importante, no solamente para Dos Quebradas, para Risaralda, sino para todo el eje cafetero. Germán, es un proyecto demasiado importante que también va a ser una inversión cuantiosa de la gobernación de Risaralda para el municipio de Dos Quebradas, tema que también se aqueja en la calle, los líderes, la falta de la inversión de la gobernación en este municipio importante. Un proyecto que hoy, la primera fase, tiene asegurados 50 mil millones de pesos y está en ejecución en este instante. Es un proyecto que compone de dos fases. La segunda fase deberá de licitarse en la próxima administración, una vez terminada esta primera fase, pero lo miro de una óptica muy importante. Primero, de la generación de empleo, de la generación de valor, de la competitividad que le va a generar al municipio de Dos Quebradas y al departamento de Risaralda. Y segundo, se nos vuelve un ancla turística para el territorio departamental. Una nueva ancla turística donde podemos tener cerca de 900 mil visitantes al año en este centro de biodiversidad e innovación para que transiten, para que comercien, para que se hospeden, para que se mueva la economía con base en el turismo. Y es para mí importantísimo garantizar esa segunda fase del centro de innovación y biodiversidad para el municipio de Dos Quebradas y para el departamento de Risaralda. Hay otro proyecto regional de no menos importancia, yo diría quizás el más importante de todos, es el hospital de cuarto nivel, de nivel de complejidad. Ese proyecto se escuchan voces que se puede estar interrumpiendo ante la decisión del gobierno nacional en no girar los recursos necesarios. Están hablando de 200 mil millones que llegaron, que quieren regresarlos nuevamente a la nación. Oye usted, ¿qué conocimiento tiene de ese hospital y cuál es el rol que usted jugará ahí de llegar a la gobernación? Germán, creo que es el rol protagónico de seguir haciendo ese debate para que giren el resto del recurso desde la nación, donde hay un cómpex aprobado, donde ya se encuentra nuestro hospital de alta complejidad dentro del plan nacional de desarrollo aprobado. Pero lo que usted decía, no solamente es esperar que giren, es desde ya alzar la voz como dirigente del departamento de Risaralda e invitar a todos los dirigentes a que alcen la voz para que no retiren los 200 mil millones de pesos de nuestro hospital. Yo creo que es un paso importante que se genera para la región en temas de salud y que como gobernador tendremos que seguir luchando para que giren y hacer oportuna la construcción y terminación de la obra del cuarto nivel en el departamento de Risaralda. Yo creo que este es un proyecto, como usted lo dijo, regional, donde más de cuatro millones de personas pueden verse beneficiadas en la atención de una alta complejidad en el municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda y los departamentos vecinos de Caldas, Quindío, Chocó. Entonces ese es un propósito que tenemos acompañándolo y conozco que el señor gobernador, el doctor Tamayo, a la asamblea departamental va a presentar un proyecto de ordenanza generando una S pública para la temática del cuarto nivel. Tema que es lo que tiene en últimas preocupado el gobierno nacional, que se pueda generar una S pública para el manejo del hospital de alta complejidad y bueno, hoy el gobernador cumpliendo su palabra va a presentar, o conozco que va a presentar ese proyecto de ordenanza a la honorable asamblea departamental para que el gobierno nacional tenga la tranquilidad y pueda seguir adelante girando los recursos necesarios para la construcción del cuarto nivel. Es que lo que se dice y lo que preocupa es, parece que el florero de llorente en este proyecto que ha venido marchando muy bien, pero que parece que va a tener sus naturales y los está teniendo con el gobierno nacional, es el descontralor general de la república, Felipe Córdoba, pues este hospital llevará el nombre de su señora madre, Carolina Larrante, y parece que eso es lo que tiene molesto al gobierno nacional porque se ha liderado por ese lado y para nadie es desconocido que hay una animalversión entre el presidente Petro y quien fuera el contralor general de la república, cosa que sería muy lamentable que se traiga un tema político, a un tema tan sensible, muy absurdo, porque es que es un tema tan sensible porque estamos hablando de la vida, de la salud, que es la vida no solamente de la gente de Risaralda, sino de todo el entorno, del eje cafetero, incluido el departamento del Chocó. Germán, es la política del espejo, la política de los colores, es una, perdón la palabra, no se lo puedo decir, una estupidez que piensen de esa manera, cuando generan retraso, cuando hoy tenemos una oportunidad tan grande de avanzar en temas de salud para esta región, vuelvo y reitero, esto no solamente para los risaraldenses, esto es un tema regional, esto es un tema de atención para cuatro departamentos de esta región que requieren, y que obviamente, pues, el hecho político de colocar un espejo de quién gestó, quién ayudó, quién pasó, o un nombre, pues yo creo que se sale de todo contexto, aquí no se pueden colocar colores políticos, ni pensamientos, ni ideologías, aquí es el desarrollo de una región, y eso es lo que hemos venido promulgando, hermano, usted me acaba de hablar del CIVIT, que es del doctor Cifro Salazar, usted me acaba de hablar del hospital de cuarto nivel, que lo gestó el doctor Tamayo, usted me acaba de hablar de vías del Samán, que es del doctor Tamayo también, una gestión que se realiza en este gobierno, y lo único que yo tengo que decir es que tenemos que respaldar el desarrollo del departamento, póngale el nombre y color que quieran, esto es un propósito de desarrollo para Risaralda, entonces sería lamentable un hecho donde el presidente tome una decisión contraria a lo que en otro gobierno se aprobó. Sí, pero es que uno, cuando uno ve las cosas, porque es que no es que uno las diga, porque es que pueden decir muchas cosas, pero cuando uno las ve, que son reales, que son tangibles, pensar el gobierno nacional como lo viene haciendo, sacar al rector de la Universidad Tecnológica Pereira, Luis Fernando Gaviria, intentar montar uno de sus decanos pues como rector, eso no dice otra cosa distinta, sino a que el cambio es politiquería, eso tiene que tener molesto a toda la región, acá en el caso de Pereira es un tema del mismo gobernador Tamayo, de todos los gremios rodeando a un rector que entre otras cosas lo ha hecho bien, acá en Pereira vivíamos a toda hora en paros en la Universidad Tecnológica de Pereira, llevamos más de cinco años en donde no se volvió a escuchar que suspendieron las clases en la Universidad Tecnológica de Pereira, usted recuerda bien eso, y eso no ha vuelto a suceder, y cuando uno escucha al doctor Gaviria, escucha que hay una cantidad de áreas, de carreras, de posgrados, diplomados, de especializaciones, de otras carreras que se están implementando, y ahí es cuando uno dice, entonces, eso que se rumora, que pueden truncar la posibilidad de seguir con este hospital de alta complejidad, ahí es cuando uno comienza a decir, eso puede tener algo de cierto, porque están poniendo talanqueras, ¿cierto? Claro que sí, y eso se evidencia en el mismo Congreso de la República, en la presentación inicial, recuerde usted el primer texto del Plan Nacional de Desarrollo no estaba incluido, que fue una alerta temprana para que los congresistas de esta región, no solamente Rizaralda, sino de esta región, llamaran la atención del gobierno nacional e incluyeran el hospital de alta complejidad en el Plan Nacional de Desarrollo, ese fue el primer campanazo, y vuelvo y reitero, yo espero, o esperaría Germán, que se tomen las decisiones correctas, el hecho de que esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos no significa que se van a garantizar, exactamente. Una cosa dice la letra y otra cosa dice la acción. A la comunidad. Y la concreción. Dos veces incluido en Plan Nacional de Desarrollo, dos veces incluido en Plan Departamental de Desarrollo, proyecto de desarrollo económico más importante de este territorio, de esta región, Plataforma Logística del Eje Cafetero, y hoy nos están invadiendo los predios, entonces no significa, por el hecho de estar incluidos en un Plan de Desarrollo, que se vayan a construir los proyectos, hay que tener voluntades políticas y gestiones importantes para la consecución de los recursos. Quisiera le contar a toda nuestra audiencia en qué estado va otro de los proyectos, porque estamos hablando de proyectos regionales, la otra calzada, la Romelia al Pollo, esa vía, la otra calzada es supremamente importante para el desarrollo vial de eso. Ayer dimos la buena noticia, en 20 días aproximadamente ya está la convocatoria para la licitación de las obras. Esa es una obra, Fermín, que está contemplada dentro del proyecto Vías del Samán, que vuelvo y reitero, que vuelvo y reitero, hace unos días también el alcalde de Pereira, el alcalde Carlos Maya, anunciaba también la apertura de licitación de unas intersecciones importantes entre Pereira y Cérritos, también están incluidas dentro de esa concesión vial que se firmó el año pasado entre el gobierno departamental del Valle del Cauca y el gobierno departamental de Rizaralde. Una última pregunta ya política, ¿cómo avanzan los diálogos con el sector del senador Gallo para que el Partido Liberal tenga candidatura a la gobernación liberal, en este caso usted, y la candidatura a la alcaldía de Pereira Liberal, que ya pues está promoviendo la candidatura de Michael Lopera, ¿esos acuerdos cómo avanzan? Germán, yo creo que muy bien, de buena manera, ya hemos estado en reuniones entre el representante Diego Patiño, el senador Juan Pablo Gallo, hablando de los procesos políticos y de la unificación del Partido Liberal en torno a estos procesos electorales del año dos mil veintitrés. Pienso que avanzan de muy buena manera, la parte que compete a este proceso siempre ha sido clara en decirlo en público, en privado y con todos los actores que tomaré la determinación que el senador Juan Pablo Gallo, pues obviamente determine para la candidatura a la alcaldía de Pereira. ¿Usted está listo para apoyar a Michael Lopera? Estoy totalmente listo y lo he dicho desde que inicié este proceso porque soy respetuoso de las realidades políticas y nuestro senador es una realidad política que evidencia que la alcaldía es esa joya de la corona que él quiere que ese equipo de cambio siga teniendo, entonces lo he evidenciado públicamente, en privado y eso ha sido parte, digamos, de que hoy se estén llegando a los acuerdos necesarios para arrancar un proceso. Cuando uno analiza la política de Risaralda y con la experiencia de tantas otras campañas que se han dado, recuerdo muy bien aquella época en que el presidente del partido era Juan Guillermo Ángel Mejía y él estaba apoyando a su cuñada Amparo Jaramillo, pero digamos había otro candidato que llamaba Juan Manuel Arango en ese momento, estoy hablando de ese momento porque Juan Manuel todavía está vivo, y Juan Manuel optó como estrategia sumar toda la base, irse a trabajar a la base, ir y coger también a los concejales, a los diputados, esa estrategia se siente como que usted la ha venido aplicando porque la mayoría ya de concejales de Pereira y diputados están allá apoyando su candidatura a la gobernación, o eso se ha venido dando o ha sido una estrategia. No Germán, yo pienso que las condiciones políticas, el hecho de haber llegado a la asamblea con una muy buena votación, de generar garantías en los equipos políticos, han permitido tener un acercamiento y una cercanía con los concejales, con los diputados y diputadas del departamento de Risaralda. Yo creo que más que una estrategia ha sido un trabajo político que hemos realizado, la gente se siente cómoda en este proceso, siente que hay garantías en un proceso político electoral y pues obviamente eso lo hemos llevado a unos acuerdos importantes para generar un equipo grande en torno a este proceso político de la gobernación de Risaralda. Más que una estrategia Germán, de verdad que ha sido el hecho de poder trabajar de la mano de estos muchachos, de esta gente que ha brindado un espaldarazo muy fuerte a este proceso y que hoy lo estamos cristalizando, como lo he venido diciendo yo, esto es un proceso que va cristalizándose poco a poco y que de cara a los risaraldenses, sabiendo que no basta solamente con tener un acompañamiento político sino también social y de propuesta importante de desarrollo, pues queremos llevar a feliz término este 29 de octubre. Bueno, a Juan Diego Patiño Ochoa, precandidato a la gobernación de Risaralda por el Partido Liberal, pues gracias por estar una vez más aquí en el informativo del Eje Cafetero. A ustedes, mi gracias por la invitación y a todos los oyentes y la gente que nos sigue a través de las redes sociales.